Saludos, no, 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 no Mi pelo largo, pero fino Oye, pero eso era el zapato, tío Ya, por favor ¿Qué te cortes la pierna? Vale, el otro, ahora está así, ya la sigue Vale, vale, vale No, dale, ya Corre Ah, ya 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 es que no tiene que se vaya ya ya los dos vecinos de ahí son más lastidos no? bueno, esos no y ahí no vosotros, alejados de la cartela tranquila, sin tirar cosas ¿ya? sentadito no muevan mañana vale, ya eh ¿y está ahora que le he hecho el seguro? por favor, ya